Los Almanas Brothers quieren bailar esta tarde contigo Y ahora si allá en casita te pedimos Que hagas hablar a tu chanita, a tu botana Y que te pongas a aplaudir con nosotros Porque empezamos la fiesta temprano hoy, jueves, claro que si Así que esto es algo de Panteón Rococó El estilo de Los Almanas que dice One, two, one, two Panteón Rococó Será que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano Óyelo bien mi amor, necesito que vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpita Como se muere por tu calor Ven, siente como suspira Como se muere por ese dolor Ven, vamos Ven y arreglame el alma Ven, vamos Ven y arreglame el corazón Quiero que me activas, subes ese cuerpo Quiero que me activas, subes esa alma Quédate aquí en mis labios Vente de nuevo y hacerte amor Oh 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 Oh, necesito un lugar, oh, yo me muero por tu amor, necesito Esca para ti, papá, sí Si vieras no comprendo tanto tiempo de andar de aperrada No puedo entender cómo es que no te dejo de amar Pinche charal, una saca de arrebato Que siempre acaba con mi razón Una adrenalina bien pura, es una cosa extraña y de adicción Ven vamos, ven y arríndame el alma Ven vamos, ven y arríndame el corazón Yo necesito que no soles ese cuerpo Yo necesito que no soles esa alma Levante aquí en mis brazos Y arríndame el amor Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Oh, 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 oh Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Necesito tu calor, bebé Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor A mi me llaman el maestro swinga, por mi manera de bailar ye ye Cuando paseo en Mexicali, las chamacolas comienzan a cantar Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría,��� 2020, jo me la pasaría, mas 2020, Yo me la pasaría,m Ad 2020, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!